Muy buenas chavales, en este vídeo vamos a ver la nueva rotación de la tienda mítica y también una skin rara y limitada que han puesto en el cliente de League of Legends, así que vamos a ello. Primero comenzamos con la tienda mítica que básicamente el 13 de septiembre cambian todo lo que tenéis aquí en pantalla. Es decir, la skin de Garen, Jinx, Sona, Talon, Yasuo, Jarvan, Sejuani, Ezreal, Ashe y todo el contenido de Leona. Y en su lugar todo esto va a ser sustituido por lo siguiente. De skins prestigiosas tenemos por aquí la de Lucian, Pulso de Fuego, Diana, Reina Guerrera y Timo, Flor Espiritual. Tened en cuenta que estos tres costarán 150 esencias míticas y por 125 tendréis la de Eco Guardián Estelar. Tened en cuenta que ninguna de estas skins incluye el borde. Estas estarán disponibles desde el 13 de septiembre hasta el 11 de octubre. Por otro lado tenemos la temática Hextex, que aquí estarán Suen y Kogmao. Cada uno de ellos costará 100 esencias míticas, disponibles desde el 13 de septiembre hasta el 6 de diciembre. Por otro lado también tenemos la skin de Taliyah Crystalis Motus, que esta costaría 100 esencias míticas, incluye un icono más el borde. Su icono más croma costaría 40 y el gesto, que de momento no está disponible, costará 25. También estará disponible hasta el 6 de diciembre. Y por otro lado el croma mítico que traen de nuevo es el de Jinx, que costará 40 esencias míticas. Disponible desde el 13 de septiembre hasta el 11 de octubre. También tened en cuenta que la próxima campeona en recibir un nuevo aspecto prestigioso va a ser Renata Glass. Esta costará 125 esencias míticas y debería de llegar al LoL el 27 de septiembre. Algo importante a tener en cuenta es que, en teoría, este mes no va a haber un pase de evento. Solamente traerían otro cuando comience los mundiales. Es decir, que sería en alguna fecha de octubre. Así que bueno, creo que sobre todo para poder comprar estos aspectos que tenéis en pantalla, es bastante importante haber ahorrado esencias míticas. Y ahora vamos a ver la skin rara y limitada que han puesto en el cliente de League of Legends. Para ello nos venimos aquí a tienda, seleccionamos campeones y nos venimos a paquetes. Y justamente nos venimos a este en concreto donde dice paquete de favoritos de los fans. Aquí lo que hacemos es bajar y como veis tenemos por aquí el aspecto de Tristana Chica Riot. Que esta, como podéis ver, está en la categoría de skins limitadas. Como pueden ser los aspectos de la temática de packs. O Rey Rammus, Kaylee Plateada, entre otros. Es algo bastante extraño porque, en teoría, este tipo de aspectos no deberían de estar disponibles en la tienda. Solamente aparecerían en algún momento especial y lo quitarían para que no volviera nunca más. Pero bueno, aquí la tenéis por si a alguien la interesa. A modo de curiosidad, este aspecto precisamente lo regalaron hace tiempo. Lo único que tenías que hacer era seguir una de las redes sociales de Riot. Y estos como premio pues te la daban. También la pusieron disponible hace 5 meses. Realmente no sé si esto se trata de un bug o es algo totalmente intencionado. Pero bueno, aquí la tenéis. Tened en cuenta que el precio del paquete cambia. En función del número de campeones que tengas en propiedad de los que te aparecen justamente aquí. Yo como tengo todos comprados me costaría 975 RP. Y esto es todo gente, un saludo.